ok perfecto bueno ya son las 5 y 5 vamos a terminar de ingresar aquí a estas personas que están en la lista de espera voy a compartirles mi pantalla por favor alguien que me pueda confirmar si están observando mi pc en mi escritorio ok perfecto thank you bueno a todos muchísimas gracias por estar el día de hoy observo que hay 42 participantes muchos se estarán preguntando por qué estas sesiones en este horario no ya varios me han escrito por el foro de dudas o inquietudes que hay gente que labora en el horario nocturno y que le queda complicado asistir a estas sesiones en este horario entonces no se preocupen recuerden que estas sesiones no son de carácter obligatorio ustedes pues si bien pueden asistir ingresan y de no ser así pues posteriormente a ustedes se les comparte la grabación entonces pues ustedes la pueden visualizar en el horario que les sea conveniente ok entonces no se no se vayan a estresar por esta situación bueno vamos a dar inicio entonces vamos a dar inicio con la sesión ya del día de hoy este es nuestro programa de formación virtual english.work beginners this is our virtual session welcome esta es la primera sesión que corresponde a la semana uno para la agenda de nuestra sesión del día de hoy tenemos bueno primero que todo la bienvenida mi nombre es Luzari Pérez Bonet y soy yo la instructora que les voy a acompañar durante todo este proceso primero que todo vamos a hablar un poco sobre las generalidades del programa de formación para aquellos que de pronto pues esta es la primera vez que están realizando este tipo de cursos vamos a socializar el programa de actividades que posteriormente se los voy a socializar también dentro de la semilla los espacios de comunicación vamos a hablar sobre las actividades previas y posteriormente vamos a hablar un poco sobre la unidad 1 aunque no lo estamos trabajando y vamos a socializar ya en la plataforma del curso y al final pues haremos espacio para dudas o inquietudes vamos a hacerlo como un poco rápido porque como saben por este espacio de zoom el tiempo es un poco corto entonces recordemos que el curso inició el 19 de agosto y finaliza este 30 de septiembre voy a terminar de admitir aquí a estas personas que están ingresando buenos días hi good morning ya hemos inicio con la sesión por favor cerramos todos los micrófonos juiciositos y ya al final daremos espacio para dudas y inquietudes para aquellas personas que deseen de pronto consultar ok bueno chicos como les comenté el curso tiene una duración de seis semanas 60 horas aquí tenemos la competencia que es interactuar con otros en idiomas extranjeros según estipulaciones del marco comuno europeo para idiomas los criterios de aprobación son los siguientes nosotros trabajamos cuatro resultados de aprendizaje durante el curso y las evidencias que conforman cada uno de esos cuatro resultados de aprendizaje se van a valorar o a calificar de forma cualitativa a para las evidencias o actividades que se aprueban y t para aquellas actividades o evidencias que no se aprueban y que necesitan ustedes mejorar y posteriormente volver a enviar estos son los cuatro resultados de aprendizaje que les comenté que estamos trabajando cerramos todos por favor los micrófonos juiciositos para que no haya interferencia y todos podamos escuchar claramente el primero que vamos a trabajar es intercambiar información personal básica haciendo uso de la estructura gramatical y vocabulario requeridos entonces chicos para trabajar juiciosamente que este proceso se desarrolle de forma positiva ustedes tienen que tener en cuenta algunas reglas del juego por lo general o lo que se les sugiere es que ustedes ingresen diariamente a la plataforma del curso y lean los anuncios que yo ahí les cuelgo yo sé que estos anuncios también les llega a ustedes pues a sus correos tienen que estar muy pendientes algunos pues yo me imagino que todos registraron el correo que ustedes actualmente están utilizando ¿cierto? si no tienen que actualizar ese correo en los datos como les indiqué en los mensajes iniciales si ustedes por algún caso ya no tienen información sobre el correo que registraron en Sofía pues tienen que actualizar el nuevo porque es allí donde les llegan todos mis mensajes y mis anuncios entonces ahí es donde se les indica qué estamos haciendo, cómo lo debemos hacer dediquen por lo menos dos horas diarias a cubrir el contenido de cada actividad de aprendizaje si no pueden destinar dos horas pues el tiempo que ustedes dispongan 20 minutos, 40, lo que sea ¿por qué les digo que el ingreso diario a la plataforma es importante? porque si ustedes dejan de asistir por ejemplo una semana o dos se les generan alertas de acceso entonces lo importante es que ustedes pues registren una actividad constante dentro de la plataforma ¿ok? que realicen el envío de evidencias a través de los espacios que están disponibles las actividades están activas todo el tiempo después ya de estas actividades previas van a estar todas disponibles pero sin embargo a ustedes les sugiere un cronograma de actividades como para que ustedes lo tengan en cuenta y se organizan si así lo desean pero ustedes básicamente van a poder trabajar las evidencias según su tiempo ¿ok? según la disponibilidad que ustedes vayan a presentar bueno ustedes aquí después van a poder ir leyendo por la cuestión del tiempo yo voy a agilizar otra cosa que es muy importante es que cuando ustedes realicen los envíos de las evidencias ¿sí? revisen siempre qué valoraciones se les otorgó en el espacio de centro de calificaciones después ya les voy a enseñar dónde es este espacio y estén pendientes si se les valoró en A no hay ningún problema pero si tienen una D pues deben dar clic ahí y ver qué comentarios se les hizo para ver qué es lo que deben modificar y complementar entonces como les comenté vamos a trabajar en un cronograma de actividades que yo les estoy sugiriendo estas son unas fechas que yo les he organizado pues para que ustedes más o menos tengan algo claro pero ustedes pueden organizar su cronograma como ustedes lo deseen esta semana únicamente voy a tener activos en las semillas como ya pudieron observar solamente las actividades previas porque hay personas que hasta el momento es el primer curso que realizan y sobre todo es el primer curso que realizan con esta plataforma territorio entonces estamos como quien dice explorando y conociéndonos y afianzándonos en el uso de la plataforma estamos trabajando en las actividades previas en la semana 1 que complete desde el 20 de agosto al 26 de agosto de allí para allá todas las actividades se van a activar es decir la Activity 1, la Activity 2, la Activity 3, la Activity 4 yo les sugiero que en la Activity 1 trabajemos desde el 27 hasta el 02 de septiembre pero por ejemplo si Jorge terminó de desarrollar las evidencias de la Activity 1 el día 30 de agosto Jorge tiene toda la libertad de continuar con el desarrollo de las evidencias de la Activity 2 porque pues le va a rendir no se sabe si Jorge en la semana 3 del 3 de septiembre al 9 de septiembre le surjan complicaciones de pronto de conectividad de pronto obligaciones laborales o situaciones familiares que le vayan a impedir de pronto destinar tiempo al desarrollo de las evidencias entonces pues él ya aprovecharía y las habría realizado en la semana 2 la idea es esa la situación es que lo que no les recomiendo es que ustedes de desarrollar la Activity 1 se salten a la Activity 4 porque ustedes van a necesitar unos conocimientos previos de la Activity 1 para poder desarrollar la Activity 2 y así sucesivamente conocimientos previos gramaticales de la Activity 2 para poder realizar las evidencias de la Activity 3 entonces lo ideal es que seamos consecutivos aquí mucho ojo a esto que les voy a mencionar aunque el curso cierra el 30 de septiembre ese es el día del cierre, el día en que se finalizan el proceso el plazo máximo para entrega de evidencias está estipulado para el 28 de septiembre a la medianoche es decir que hasta ese horario, hasta esa fecha se va a hacer recepción de evidencias el día 29 se va a estar valorando todas esas actividades y posteriormente el día 30 yo como instructor estoy realizando el cierre formal de la ficha entonces la recomendación no vayan a dejar todos el envío de evidencias para esa última fecha 28 de septiembre ¿por qué? porque en el caso de que usted tenga que complementar o mejorar una evidencia no va a tener tiempo de hacerlo o a veces ustedes pues todos somos humanos a veces hacemos envíos erróneos de cuando contamos el documento que no corresponde y no va a haber tiempo para que se hagan estas correcciones entonces por eso trabajemos con anticipación para que evitar de pronto estas situaciones o a veces la plataforma puede presentar complicaciones hay días en los que a veces no permite el acceso ella está un poquito complicada entonces por estas razones pues lo mejor es no dejar todo para última hora sino que hacerlo con previa anticipación ¿ok chicos? o por lo menos que manejemos esos horarios bueno entonces los espacios de comunicación tenemos el foro social en el que nos estamos presentando todos tampoco estas actividades previas pues son obligatorias estas actividades previas tienen como como finalidad pues de conocernos tenemos el foro de dudas o inquietudes en caso de que presenten alguna inquietud tenemos también la mensajería interna del curso tenemos mi correo electrónico el edperez181.edu.com en el caso de que quieran hacerme alguna consulta y especialmente yo creo que el día de hoy o mañana les voy a estar enviando un espacio de atención sincrónica que es un grupo de whatsapp que voy a crear ¿ok? entonces les voy a compartir a sus correos ese link para que cada uno se pueda agregar ¿ok? porfa revisen muy bien porque algunos empiezan es que no me llegó el correo a mí no me llegó ese mensaje no, a todos se les envían los mensajes revisen de pronto si es que les están llegando a la carpeta de correo no deseado pero estén muy atentos entonces la atención sincrónica de ese grupo de whatsapp se va a realizar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 los días sábados los días domingos y probablemente los días festivos pues yo no voy a estar dispuesta de pronto a darles respuesta porque pues son los días en los que yo destino a estar con mi familia y a otras obligaciones académicas que presento entonces pero pues igual están los compañeros y en caso de alguna duda o que requieran pues tengan alguna inquietud algún compañero los fines de semana pues les puede estar presto y les puede colaborar entonces las actividades previas estamos trabajando en las propias actividades para estas actividades previas les estamos sugiriendo que ustedes primero actualicen la información personal ¿cierto? después de esto que contesten como un cuestionario de conocimientos previos pues para que ustedes tengan más o menos una idea de qué nivel de inglés tienen y posteriormente que se realicen la presentación en el foro social estamos sugiriendo que trabajemos desde agosto 20 hasta agosto 26 en estas actividades previas ya posteriormente a ustedes se les va a activar ese 27 de agosto se les van a activar ya todas las actividades de aprendizaje la primera va a ser la activity one y allí vamos a trabajar estas dos evidencias la evidence identities y la evidence interactive activity my school back esas evidencias las vamos a socializar en la siguiente sesión te las voy a explicar cómo las van a desarrollar qué temas gramaticales ustedes van a tener en cuenta para el desarrollo de esas evidencias y se les sugiere que trabajemos desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre listos bueno a muchos pues les sorprendió un poco que las sesiones fueran en este horario pero pues es la recomendación que yo hago porque resulta que la plataforma Territorium es un poco densa y la verdad en los horarios de la mañana bien temprano en la mañana es cuando ella mejor funciona por lo general en horarios de la tarde ella es un poco complicadita es demorada se demora en abrir muchos los espacios entonces la recomendación mía es que siempre trabajen en horarios de la mañana especialmente cuando vayan a trabajar con las actividades interactivas ¿vale? y además pues hoy les va a rendir el día porque están súper despertos desde las 5 de la mañana y ya las 6 van a estar disponibles mejor dicho hoy van a poder hoy va a ser un día fructífera para todos todas las actividades que tengan pendientes el día de hoy las van a desarrollar súper temprano entonces bueno acá tenemos la semilla del curso vamos a admitir a estas personas que hasta ahora están llegando cualquier cosa cualquier cosa pueden revisar la grabación recordemos cerrar los micrófonos todos por favor entonces tenemos acá ya la semilla del curso ustedes saben que trabajamos por el espacio contenido del curso chicos los micrófonos por favor cerraditos todos entonces nos vamos siempre aquí al espacio de proyecto si revisamos a ver algo importante para el buen desarrollo de este curso es lo siguiente primero que seamos buenos lectores ¿cierto? entonces los anuncios que yo les envío es de vital importancia que los leamos y los comprendamos muy bien y segundo que exploremos la plataforma no nos dé miedo ingresar a cada uno de los espacios y ver qué contenidos se encuentran en cada uno de estos enlaces entonces si observamos acá en proyecto lo primero que tenemos es la información del programa ustedes dan clic allí revisen que es todo el contenido que tiene la semilla y se informan de este espacio lo siguiente aquí es el cronograma si dan clic acá les aparece el cronograma que es básicamente lo que les mostré ahí en la diapositiva y si dan clic aquí en este enlace aquí dice click here to download the schedule of activities ustedes allí van a poder descargar el documento y lo pueden guardar en sus PCs posteriormente entonces nos vamos a ir y enfocar en las actividades previas que es lo que estamos desarrollando damos clic aquí y tenemos este primer anuncio entonces nos están dando las instrucciones es decir las indicaciones iniciales pues para poder desarrollar estas actividades previas nos dice que naveguemos haciendo uso de los botones que observamos aquí debajo listo muy claro muy sencillo lo primero que tenemos son para el desarrollo de las previous activities es actualizar la información personal si ustedes dan clic aquí les descarga un documento en una pestaña emergente y está el paso a paso sobre cómo ustedes van a tener que actualizar esa información personal en caso de requerirlo es decir en caso de que por ejemplo Alberto haya registrado un correo que ya no esté utilizando o al que no tenga acceso en este momento o de pronto Alberto registró mal su documento de identidad lo que es muy importante porque en el caso de que Alberto se vaya a certificar pues el certificado se tiene que generar con el documento correcto porque pues no va a tener no tendría validez si está el nombre de pronto también mal escrito entonces eso es importante que ustedes verifiquen eso el día de inicio de las clases por eso les recalqué que verificarán muy bien ese aspecto después de esto tenemos entonces el Prior Knowledge Survive este es un cuestionario de conocimientos previos que ustedes deben realizar y si dan clic aquí donde tengo yo mi manito aquí en la parte inferior que dice ver evaluación allí lo van a poder desarrollar ¿listo? muy sencillo ya finalmente lo que nos piden es participar en el foro social que pues básicamente pues nuestros compañeros nuestros demás compañeros de clases se están presentando si ustedes le dan clic ahí en ver en foro les abre el espacio y básicamente entran ingresan aquí social forum dan clic en responder allí pueden encontrar pues mis intervenciones las intervenciones de los demás compañeros se presentan dan la edad van a conocer su edad en qué a qué se dedican y las expectativas como les dije estas estas actividades previas no son obligatorias únicamente pues tienen la finalidad de que ustedes se familiaricen con la plataforma y pues se conozcan con los demás compañeros ok bueno básicamente esta ha sido nuestra primera sesión yo la verdad deseo que todos pues trabajemos con mucha interesa en el desarrollo de estas evidencias que la verdad ustedes se van a dar cuenta que son muy sencillas son muy cortas muy claras yo voy a estar acompañándolos durante todo el proceso de una forma muy activa a través del grupo de whatsapp a través de la mensajería interna de curso y a través de mi correo electrónico siempre les voy a estar ahí orientando cualquier duda o inquietud que ustedes lleguen a presentar bueno alguien desea intervenir alguien que desee comentar algo bueno Juan levantó la mano Juan puedes abrir tu micrófono y puedes intervenir te escuchamos ok buenos días ¿cómo están? mi pregunta es si van a digamos o sea si van a hacer entender los temas de pronto de una manera mejor o solo vamos a trabajar con la plataforma Juan si cada semana se va a realizar una sesión en línea que va a corresponder a cada una de las actividades y en esa sesión en línea pues se van a socializar las evidencias que se tienen que realizar cómo las deben realizar y los temas que se van a trabajar si ya de pronto usted Juan por ejemplo para la activity Juan vamos a trabajar el presente simple y usted ve que no puede que no entiende pues me escribe específicamente cuál es la situación hay algunos aprendices que entonces por el WhatsApp cuando están realizando actividades interactivas y no les salen las respuestas adecuadas pues por allí orientamos a la persona o me escriben por internet pues yo con mucho gusto les oriento cuando tienen de pronto situaciones que no comprenden o que no pueden desarrollar ok pero si en las sesiones virtuales pues ese es el objetivo despejar dudas y aclarar el desarrollo de las evidencias ok muchas gracias ok perfect alguien más que desee preguntar alguien más que tenga alguna otra duda o inquietud me levanta la manito o abre su micrófono y pide la intervención María buenos días bueno ¿quién me está hablando Javier? Javier sí señor la profe buenos días ¿cómo están? luego sigue María y Carlos ok Javier hi buenos días no profe buenos días no primero que pues agradecerles a ustedes la oportunidad por estudiar es la primera vez que hago esto como lo estamos haciendo nunca había tenido la oportunidad de hacer estos estudios para mí hasta ahora nuevo y aprenderlo profe de verdad que muchísimas gracias por toda la oportunidad que me han brindado era eso nomás ok Javier thank you bienvenido muchísimas gracias pues por por confiar en nosotros tranquilo que si es la primera vez pues yo voy a estar ahí muy pendiente yo les voy a estar enviando tutoriales sin embargo ahorita por ejemplo les voy a enviar un tutorial para las personas que no pudieron ingresar y que sé que no van a ver la sesión porque hay personas que siempre les cuesta un poco entonces les voy a enviar un tutorial por ahí de unos tres minuticos para que tengan claridad sobre cómo participar en las actividades previas sí profesor perdón eso era lo que le iba a pedir yo la verdad como le digo la primera vez he hecho cursos en la empresa donde yo trabajo pero allá presencial pero nunca he tenido la oportunidad de esto y pues para mí es un poquitico difícil pues no manejo casi el sistema ni nada pero ahí vamos a aprender ahí vamos a aprender muchas gracias así es así es y me solicitarle que me retiro porque tengo que ir hasta la empresa sí perfecto sí no hay problema Javier puedes hablar de la sala y cualquier cosa pues si quieres revisar después la grabación con gusto ahí lo puedes hacer ok muchas gracias le agradezco bye bye Javier ok María puedes intervenir hola buenos días hi good morning profe quiero esto preguntarle si las clases van a ser todos los lunes de 5 a 6 o todos los días de 5 a 6 bueno yo les voy a estar enviando a ustedes un correo previo es decir el día anterior siempre les voy a enviar a ustedes un anuncio con la información pero acá en el espacio de schedule ya tenemos programadas las sesiones virtuales María por ejemplo esta primera sesión virtual de bienvenida estaba programada para el día de hoy de 5 a 6 a.m la siguiente está programada exactamente para el día lunes también 31 de agosto en caso de que llegue a ser un lunes festivo pues la reprogramaremos pero siempre van a ser los días lunes de 5 a 6 a.m entonces no se preocupen que si ustedes no pueden ingresar siempre se les va a compartir la grabación de la sesión para que tengan claridad sobre los temas sobre los temas que allí se trataron bueno ya estamos a 10 minutos de terminar ¿quién más desea intervenir? Carlos buenos días good morning Carlos si me escucha si señor ¿cuál es tu inquietud? si para una consulta ahí en el en los últimos 15 grupos había una actividad de uno ¿cómo es? uno decir de dos amigos uno lo colocaba en los comentarios pero tenía que ser directamente en word y subilo tenía la duda ahí bueno Carlos quedé un poco perdida ¿en cuál espacio de cuáles grupos? bueno ahí le ha regresado bueno mira como les acabo de explicar primero que todo nos vamos a enfocar básicamente en contenido del curso ¿cierto? Carlos esta semana estamos enfocados en las estamos enfocados en las actividades previas entonces básicamente siempre van a trabajar aquí abro nuevamente el curso en el espacio contenido del curso que es donde están todas las actividades que ustedes deben desarrollar el primer menú principal les maneja a ustedes unos unos espacios que básicamente que básicamente pues bueno no sé en qué espacio será aquí en grupo esos espacios ustedes no no deben explorarlos para el desarrollo del curso ustedes tienen que ingresar siempre es aquí a contenido del curso que es lo que estamos trabajando es lo que yo les voy habilitando para que ustedes desarrollen entonces esta primera semana estábamos trabajando en las actividades previas ya posteriormente les voy a habilitar la activity one que es donde se va a desarrollar la primera actividad de aprendizaje que es la siguiente y va a competir estas dos evidencias carlos entonces usted debe buscar son estas evidencias que son las que se deben desarrollar se descargan se desarrollan y o como en el caso de la interactiva se ingresa y se presenta de forma directa en la plataforma cuando me vayas a hacer consultas sobre actividades entonces me dices la evidence identities para poder tener idea y poderte orientar ok cuando demos inicio es decir a partir de de agosto 27 ya vamos a empezar a despejar dudas y inquietudes de esas actividades vale que son las que se van a despejar porque si me dices hay una actividad en que hay una conversación entre dos personas bueno son varias de las actividades que se realizan de esa forma entonces me queda difícil orientarte específicamente pero por ahora carlos enfoquémonos únicamente en estas tres primeras vale actualizar la información personal participar dentro del foro y contestar el cuestionario de conocimientos previos vale listo carlos bueno no sé si les puedo dar respuesta a todos quien más me levantó la manito por ahí esta aló aló sí con quien tengo el gusto con alberto con alberto me puedes hablar un poquitico más fuerte por favor con alberto ay good morning alberto cuál es tu inquietud muy buenos días no yo tenía la inquietud pero creo que ya con la explicación de hoy está resuelta vale era que no encontraba el texto de la actividad 1 ajá porque pues yo no tengo que digamos actualizar ninguna información y y apenas hice la presentación en el foro social no sé si es obligatorio lo de lo del cuestionario no pues si ustedes lo quieren realizar básicamente pues allí lo que activa son que ustedes los presentan pues están como quien dice chequeando que cada una de las cosas que conforma el curso lo están realizando pero esas tres actividades pues no se valoran o sea no les va a interferir a ustedes para el buen proceso del curso es decir si Alberto no realizó el cuestionario con los meses previos no se preocupe que no le va a interferir lo que deben ustedes presentar y cumplir con todo lo que está de aquí para abajo con las evidencias todo lo que diga evidence y que sea valorable acá nos meten siempre las virtuales las sesiones virtuales como evidencia pero no hay problema si ustedes no pueden ingresar no se preocupen bueno le agradezco inmensamente listo Alberto have a great day que tengas un día genial bueno ok teacher good morning hi good morning ¿quién está por allí? Inidida hi good morning Inidida how are you? hi thank you teacher a ver lo que pasa es que ingresé un poquitico tarde a la plataforma pero digamos esta clase va a ser es que llegue tarde ¿no? estas clases van a ser todos los días o solamente los lunes y la que dice la teacher de las evidencias esos en que son como talleres donde yo puedo ingresar y desarrollar o cómo funciona ya es la última intervención que voy a recibir vamos a hacerlo un poquitico rápido entonces voy a resumir estas sesiones se van a realizar acá en las fechas que están programadas acá en el espacio de contenido del curso dan clic aquí en contenido del curso les abre aquí en este espacio ya el espacio de proyecto si revisas acá el enlace de schedule acá están programadas todas las sesiones virtuales la segunda sesión virtual está programada para agosto 31 sí básicamente son todos los lunes cada ocho días los días festivos se va a reprogramar la sesión o en caso tal que de pronto yo tenga problemas de conectividad alguna cosa aquí a veces hacen mantenimiento del servicio de luz todo un día entero desde las 5 hasta las 6 de la tarde entonces pues cualquier cosa yo les estoy comentando con tiempo yo les envío siempre la información un día antes en un anuncio con el ID y la contraseña de la sesión por ahora entonces mira María en idea estamos trabajando solamente las actividades previas posteriormente si ustedes no pueden ingresar a estas sesiones no se afanen que yo les comparto una grabación de la sesión entonces ustedes la pueden revisar ya a partir del día 27 de agosto se van a activar todas las demás evidencias y ya yo explicaré la primera Learning Activity y ustedes ya van a tener orientación sobre cómo desarrollarlas cómo hacen el envío de una actividad cómo verifican ustedes las calificaciones no se preocupan ni que los voy a estar acompañando y les voy a estar enviando tutoriales para que ustedes tengan claridad sobre todas las personas que no tienen experiencia ok ok mil gracias bueno chicos ya las demás inquietudes de pronto entonces por el foro por el foro de dudas por mi correo interno o si no yo creería que el día de hoy mañana les estoy compartiendo el enlace para que se unan al grupo de whatsapp y por allí pues nos vamos colaborando todos especialmente aquí esta última personita que ya se me ingresó ya aquí al viral entonces va a poder estar al día cuando se les comparte la grabación chicos muchísimas gracias por haberme acompañado en esta madrugada el día de hoy muy feliz de que pues hayamos estado esta mañana aquí juntos muchísimas gracias les deseo muchísima suerte y con mucho ánimo a trabajar y a poder desarrollar este curso de forma positiva ok muchas gracias gracias buen día ok gracias un feliz día gracias ok bye buen día bye 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 see you bye see you see you next time thank you teacher ok perfect thanks bye Buenas tardes.